Resulta sobradamente constatable que el hombre es un ser inconformista, un inadaptado que no acaba de encontrar su lugar, su puesto en el cosmos. La realidad tiene para él componentes suficientes como para hacerle a sus ojos insatisfactoria y se pasa la vida persiguiendo quimeras o repudiando lo que ha conseguido alcanzar. Siempre inquieto, siempre peleando con su sensación de que algo le falta o le sobra, sensación que se reproduce una y otra vez después de cada conquista de lo que le faltaba o de cada supresión de lo que le sobraba, de lo que le estorbaba. Indagaremos hoy en ese dinamismo vital que hace del hombre lo que solemos llamar, con perdón, un culo inquieto. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Ese inconformismo del hombre encontró pronto una manera de manifestarse a través de las metáforas que son precisamente modos de corregir imaginariamente la realidad, bien sea para escapar de ella o para enriquecerla, imaginariamente. Dice a este respecto Ortega y Gasset, la metáfora es probablemente la potencia más fértil que el hombre posee. Su eficiencia llega a tocar los confines de la taumaturgia y parece un trevejo de creación que Dios se dejó olvidado dentro de una de sus criaturas al tiempo de formarla. Como el cirujano distraído, se deja un instrumento en el vientre del operado. Todas las demás potencias nos mantienen inscritos dentro de lo real, de lo que ya es. Lo más que podemos hacer es sumar o restar unas cosas de otras. Solo la metáfora nos facilita la evasión y crea entre las cosas reales a recifes imaginarios, florecimiento de islas ingrávidas. La metáfora escamotea un objeto enmascarándolo con otro y no tendría sentido si no viéramos bajo ella un instinto que induce al hombre a evitar realidades. Cuando recientemente se preguntó un psicólogo cuál pueda ser el origen de la metáfora, halló sorprendido que una de sus raíces está en el espíritu del tabú. De modo que en esa inhalación del inconformismo humano, que para empezar nos conduce hacia los orígenes del hombre, nos encontramos con una primera forma de su desencuentro con la realidad. Al menos con una de sus partes, el tabú. Algo que inedulablemente está ahí, pero que es imprescindible evitar y ni tan siquiera nombrar. El mismo Ortega continúa su disertación poniéndonos un ejemplo de tabú que da como resultado una metáfora. Dice, así el polinesio, que no debe nombrar nada de lo que pertenece al rey, cuando ve arder las antorchas en su palacio cabaña, tiene que decir, el rayo arde en las nubes del cielo, he ahí la ilusión metafórica. Obtenido de esta forma tabuista, el instrumento metafórico puede luego emplearse con los fines más diversos. Uno de estos, el que ha predominado en la poesía, era ennoblecer el objeto real. Efectivamente, complementando aquella primera función de servir de ayuda para la evasión de la realidad que el tabú ejerce, favoreciendo metáforas, hoy diríamos los eufemismos. En otras ocasiones, por el contrario, la misión de la metáfora consiste en dar a la realidad un aporte que no tenía. Algo que de alguna manera viene a enriquecerla o embellecerla. Lo contrario, pues, que lo que el tabú pretendía, que era meramente escapar de la realidad. También Ortega nos proporciona un ejemplo de esta versión, digamos que constructiva, de la metáfora, en otro lugar. Dice, En la silva a la ciudad de Logroño, describe Lope de Vega un jardín. Verás bañarse al aire en varias fuentes, cuyos resortes siempre diferentes, siempre parecen unos que en lanzas de cristal hieren en el cielo, en diluvios de aljófares el suelo. Los aljófares son perlas de tamaño irregular. Así pues, sigue diciendo Ortega, piensa Lope de Vega los surtidores de las fuentes como lanzas de cristal. Pero es evidente que los surtidores de las fuentes no son lanzas de cristal y, sin embargo, causa una deleitable sorpresa que a los surtidores de las fuentes se les llame lanzas de cristal. Vamos llegando a la conclusión, pues, de que ese inconformismo del hombre, a propósito del cual estamos intentando conducir nuestras indagaciones, da a dos vertientes contradictorias. Una, al mero rechazo o ilusión de la realidad. Otra, a su enriquecimiento y perfección. Sobre esta última, la que viene a enriquecer la realidad, tiene también Ortega nuevas, y hermosas reflexiones que aportar. Dice, ¿qué se ha propuesto la naturaleza al dotarnos de esas potencias generosas? ¿Cómo se explica que la reacción primera del hombre sea imaginar las cosas mejores de lo que son? Y, como Don Quijote, tratar de hidalgo al caballero del verde gabán y de licenciado al bachiller. Mal problema para una biología utilitaria que se obstina en definir la vida como un mecanismo de adaptación. Este fenómeno, tan general y básico, nos hace asistir a una escena contraria. Puesto ante lo real, el adamita comienza por exorbitarlo y suplantarlo, es decir, por inadaptarse concienzudamente. En el comienzo fue la exageración. Con permiso de los lingüistas diré, la superlación. Bien por la fantasía, hija de Júpiter, dice Goethe. Fantasía, divino soplo generoso que llena al paso cualquier vela y empuja todo hacia su perfección. Así pues, la fantasía, hija de nuestra inadaptación a la realidad, fabrica mundos imaginarios en los que habitar, sustituyendo con ellos estos otros mundos que se encuentran dados. De esa propensión hacia lo que no existe, nacerán los valores e ideales y también la religión, el arte o la literatura. Pero no hay que olvidar que la fantasía, buscando esas ampliaciones del mundo real, sirve también de caldo de cultivo a la exageración y a toda extravagancia o delirio. Así que, periódicamente, pone el hombre en marcha su propensión alternativa y correctora, la de retirarse de la realidad, de esa realidad que se ha vuelto excesiva, huyendo a partir de entonces hacia los predios de la intimidad, o al menos hacia aquellos en los que puede prescindir de aquellas exageraciones de la fantasía. Llega así el hombre a la fase de bajamar de sus pretensiones, esa que lo enlaza con la función, hoy decimos que de constructiva, del tabú. Fase en la que la realidad se adelgaza. Y tanto se adelgaza que llega a quedar reducida todo lo más a lo que se puede ver, tocar o percibir. En esas estamos hoy. En esas está nuestra cultura occidental, que preparó el camino hacia ello en tiempos ya lejanos, cuando, por buscar un origen, Guillermo de Ocan, en el siglo XIV, quiso de esa forma reducir la realidad, eliminando de ella todo lo que aportaban los conceptos. Árbol individual, decía Ocan, existe, como todas las individualidades. Pero vos qué? Eso es un invento de la mente, un mero flatus vocis, un soplo de voz. Ocan fue pionero, pues, en el intento de reducir la realidad a lo que se puede ver, tocar y comprobar. Algo que, por lo demás, ha traído resultados extraordinariamente beneficiosos, como, por ejemplo, el método científico. Pero que, a las alturas de nuestra civilización actual, nos ha acabado conduciendo a un callejón sin salida. Porque esa misma vocación iconoclasta de confrontación con todo lo que la parte ennoblecedora de nuestra propensión a la metáfora añadía a la realidad, la realidad, ha ido adelgazando esta, la realidad, amputando de ella todos los ideales que estaban encargados de ampliarla, de conducir esa realidad hacia formas cada vez más nobles o espiritualizadas. La consigna de oposición a lo real, a lo real que había quedado engrandecido por nuestra imaginación, exageradamente engrandecido, llegado al punto límite, ha derivado hacia formas actualizadas del tabú. Ese tabú que, en los primitivos, servía a aquella función evasiva y adelgazadora de la realidad, imponiendo el silencio sobre aquello que, convertido en un tabú filtrado por la modernidad, se pretende eliminar. De esta forma, por ejemplo, Wilgenstein rubricaba su Tractatus Logico-Philosophicus con su aforismo más conocido. De lo que no se puede hablar, el mejor callar. No había que ponerse tan solemne. Ortega, bajándonos a terrenos más cotidianos, nos recuerda. El más sabio hablar es el callar, dice la vieja del pueblo sin saber bien lo que dice. Y esta vieja del pueblo lo dice sin darse importancia, ni tener que escribir un Tractatus Logico-Philosophicus, como Wilgenstein, para enunciar su tan ponderada máxima. En suma, que si de lo que se trata es de huir de todo lo que no se puede ver, tocar o, renunciando al poder creador de las metáforas, decir con palabras, nos vamos arrinconando hacia esa vertiente iconoclasta de nuestro irreductible inconformismo como humanos. Una vertiente que ha conducido hoy al desencanto, a la pérdida de valores y a la rebeldía sin causa que caracteriza a tantos miembros de las generaciones humanas de los últimos tiempos. Y de nuevo Ortega viene a proponer un ejemplo de esta forma también exagerada, pero en sentido contrario al que produce la imaginación constructiva, la metáfora embellecedora, al hablar de lo que él llama el arte nuevo y su vocación iconoclasta. Es decir, de rechazo de lo real, de sus formas vivas, rechazo que primero se produce en el arte, pero hay que inferir que también ha acabado por extenderse a las demás vertientes de la realidad. Y así, dice Ortega, ¿por qué el artista actual siente horror a seguir la línea mórbida del cuerpo vivo y la suplanta por el esquema geométrico? El fenómeno se complica cuando recordamos que periódicamente atraviesa la historia esta furia de geometrismo plástico. Ya en la evolución del arte prehistórico, vemos que la sensibilidad comienza por buscar la forma viva y acaba por erudirla como aterrorizada o asqueada, recogiéndose en signos abstractos, último residuo de figuras animadas o cósmicas. La sierpe se estiliza en meandro, el sol en esvástica. A veces, este asco a la forma viva se enciende en odio y produce conflictos públicos. La revolución contra las imágenes del cristianismo oriental, la prohibición semítica de reproducir animales, un instinto contrapuesto al de los hombres que decoraron la cueva de Altamira, tiene sin duda, junto a su sentido religioso, una raíz en la sensibilidad estética, cuyo influjo posterior en el arte bizantino es evidente. Esa vocación iconoclasta viene a expresarse de forma sutil cuando Picasso define el arte de esta manera. El arte es eliminar lo innecesario. Es decir, que esta propensión culmina en la reducción de lo real a su esquema, a lo que era antes de que nuestra mirada añadiera a lo que hay los valores con los que aumentaba y mejoraba esa realidad. Belleza, orden, armonía, figura, complejidad. André Breton, el teórico quizá más destacado del arte moderno, expresaba esta misma intención cuando definía así el surrealismo. Surrealismo es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Aspiración esta de prescindir de la razón y de toda preocupación estética o moral que podríamos definir como iconoclasia de nuestro tiempo y que no se ha quedado reducida al ámbito del arte, sino que es una de las vertientes por las que se ha apoderado o lo está haciendo de toda la cultura occidental. Ya decía Ortega que, como en la aldea, al abrirte mañana el balcón, miramos los humos de los hogares para presumir el viento que va a gobernar la jornada, podemos asomarnos al arte y a la ciencia de las nuevas generaciones con pareja curiosidad meteorológica. Podemos concluir, por tanto, que la despreocupación por la razón reguladora, por la estética o por la moral, hay que pensar que consecutiva a las exageraciones que en un tiempo precedente acompañaron a esa razón, a esa estética y a esa moral, ha pasado a regir la cultura de nuestro tiempo, cayendo sin duda en la exageración iconoclasta, contraria a aquella otra que caracterizó singularmente a nuestra Edad Media y que en el Renacimiento empezó a transitar hacia el otro lado del péndulo. Por entonces, con el Renacimiento, se regresó de los ámbitos extramundanos a los que se habían exageradamente elevado las propuestas culturales y de modos de vida propios de la Edad Media hacia los que ensalzaban al hombre a este mundo de aquí abajo. Eso caracterizó, como digo, al Renacimiento. Así dice Ortega, El llamado Renacimiento es, pues, por lo pronto, el esfuerzo por desprenderse de la cultura tradicional, que formada durante la Edad Media había llegado a anquilosarse y a ahogar la espontaneidad del hombre. Y completa esta idea cuando afirma a sí mismo. El Renacimiento significa precisamente el comienzo de la reafirmación humana, de la exaltación del hombre y el intramundo, esto es, del mundo este frente o al lado del otro. Ese otro mundo era aquel al que se había exageradamente elevado el hombre persiguiendo sus propuestas morales o estéticas. El Renacimiento permitió aterrizar esos valores. Pero hoy están tan aterrizados, tan a ras de suelo, que empieza a sentirse la necesidad compensatoria de adquirir nuevos valores, de ampliar, pues, la realidad con nuevas metáforas de la misma. Así que, concluiremos con estas otras palabras de Ordera. Se hace en estos días la liquidación de todo un pasado, de toda una época, no sólo de todo un siglo. ¿Quién sabe si de toda esa amplia edad que viene del Renacimiento acá? Bien, pues, hasta aquí este repaso al movimiento pendular que va llevando al hombre desde el tabú y la iconoclasia hasta la ampliación exagerada de la realidad que pone periódicamente en práctica la imaginación. Y viceversa. Hasta otro vídeo, amigos.